¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un video más de los Jeques del Balón. El día de hoy continuamos con catálogo actualizado porque ya se vienen las compras navideñas, se vienen los intercambios y se viene todo lo relacionado a los regalos. Acá arriba podrás ver el número al que tienes que mandarnos un WhatsApp para entrar en contacto con nosotros y poder adquirir tu artículo de Cruz Azul. Así que el día de hoy te traemos los modelos que tenemos disponibles a la venta. Recuerda que tenemos envíos a toda la República Mexicana, Estados Unidos, entregas personales en Ciudad de México, también envíos a domicilio. Y pues bueno banda, no olvides suscribirte al canal, darle menita arriba a este video y también comenta cuál es el modelo que más te gustó. Así que a lo que venimos señores, vamos a ver el catálogo actualizado, artículos originales desde 150 baros. ¡Vamos a verlo! Y bueno banda, arrancamos con el modelo de edición especial Manga Larga, viene en su caja de edición especial, 2000 baros, talla grande, está agotada en todos lados. También tenemos el modelo en manga corta, 1300 baros, todas las tallas desde chica, mediana, grande, XL, XXL y también XXXL. Modelo para el frío, gorrito de la marca Under Armour, modelo exclusivamente de uso del club, 250 pesos este modelo. Pero si lo tuyo es el modelo para la peda, el que hizo famoso Jonathan Rodríguez en talla chica, en 1200 baros únicamente. Estos son los últimos kits para bebé que tenemos en 400 pesos y ya solamente hay talla recién nacido. De 0 a 6 meses en 400 baros, modelo Umbro. Tenemos tanto talla mediana como talla XL en precio de promoción. 550 baros en mediana y 650 en XL. También tenemos el modelo de portero de la temporada actual. Lo tenemos en talla chica con tipografía de jurado y también lo tenemos en talla grande. Este te incluye el parche de campeón. Por otro lado, una pieza única, pieza de colección de las más buscadas de todas las playeras de cruz azul. Cruz azul en color arena, únicamente nos queda en talla chica. También tenemos la mochila para el regreso a clases, el regreso presencial o para la oficina. Este mochilón en 800 baros. También tenemos este modelito de Under Armour, versión profesional idéntica a las que utilizaban los jugadores en ese momento. Nos queda únicamente talla chica y también talla mediana. Y también tenemos el pantalón 3 cuartos. Estos modelos son muy cotizados y sumamente raros. De este solamente nos quedan en talla grande. Seguimos con las ofertas de Under Armour en su versión profesional. Talla XL en únicamente 300 baros, 300 baros, 300 baros. También tenemos este otro modelito. También talla XL en 300 baros. También es versión profesional ajustable a la cintura. Otro modelo de edición especial. Por si estás buscando cosas que usaban los profesionales, en únicamente 300 baros este modelo. Talla L o XL. Y el último modelo de short versión profesional es este talla XL únicamente en 300 baros. Es precio de promoción, precio de remate. Y además seguimos con ediciones especiales como la es esta playera Umbro en talla mediana y talla grande de los 50 años en primera. También tenemos modelito polo para ir elegante a la cena de fin de año en 550 baros. Talla chica y talla mediana únicamente. Además el modelo de entrenamiento. Qué elegancia en talla mediana. Este modelito de los Under Armour de los más cotizados. Pero si lo tuyo es la portería, tenemos playera short y calcetas. Talla grande este modelo de la marca HOMA te incluye las tres cosas por un solo costo. Playera Under Armour. Tenemos una talla chica únicamente. Y también tenemos en talla XL este modelo. Si lo tuyo sigue siendo Under Armour, también tenemos este modelito en talla chica en únicamente 450 pesos. Es versión aficionada. Pásele al remate, pásele a la promoción. Oferta en 200 baros, 200 baros, 200 baros. Si escuchaste bien, playera de adulto, grande o mediana. También tenemos la sudadera para el perro friazo. Ya nada más nos quedan para huesos anchos. Talla doble XL. Este modelo, el hoodie de cruz azul. Más artículos para la banda de huesos anchos en únicamente 200 baros. Talla XL. Y también tenemos en doble XL otro modelito más del cruz azul para huesos anchos XL y doble XL también. En únicamente 200 baros. Pero si ya te urge estrenar, ya quieres estar estrenando por únicamente 150 baros. Tenemos este modelito en talla XL. Este otro short marca Umbro también únicamente lo tenemos en XL o doble XL en 150 baros. Y estos en mediano y grande tipo lycra, únicamente 150 baros. ¡Qué promoción! Seguimos con las de 150 baros. Este short también. Y este también, 150 baritos únicamente en talla XL. Y queremos cerrar con lo mejor, con la histórica, con la que nos dio la novena en talla chica. 1100 baros, precio promocional. Y también la tenemos en talla grande en 2000 baros. Estas son las promociones y ofertas que tenemos. Bueno pandillas, este es todo el catálogo que tenemos de la poderosísima máquina celeste del cruz azul. Ya estamos en época de rumores y todo eso. Si llega algún fichaje se los vamos a hacer saber en este canal. Y además van a ver videos con sus mejores jugadas. Así que pues bueno banda, suscríbanse al canal. No olviden que para realizar alguna compra aquí está el teléfono. Estuvo apareciendo todo el tiempo. Para que tú nos mandes un WhatsApp, entramos en contacto y nos compras toda la mercancía. Así que banda, suscríbanse. Nos vemos pronto y cuídense mucho. ¡Hasta luego! Y bueno, si llegaste hasta esta parte del video. Gente de la Ciudad de México, les tenemos un anuncio, un anuncio importante. Vamos a hacer una convivencia con la gente. Vamos a estar en una cervecería, en un bar. En un bar. Vamos a hacer una posada, pero una posada sin piñata y sin cánticos. Quizá sí, quizá cánticos sí, pero piñata no va a haber. Así que banda de la Ciudad de México. Vamos a hacer una reunión cerca del antiguo y extinto Estadio Azul. Para que puedan echar un trago con nosotros, estrechar la mano. Y platicar de todo esto que es el Universo Cruz Azul. Así que anoten la fecha, 10 de Diciembre. El lugar está todavía por definirse. Estamos cerrando las mejores promociones para que ustedes no gasten mucho. Va a ser 10 de Diciembre, tipo 6, 7 de la noche. Vayan apartando la fecha. Es de este viernes al siguiente. Ese día nos vamos a ver, nos vamos a saludar, vamos a estrechar una copa. Y ahora sí, ahora sí ya me voy. Cuídense. Bye.